El día de hoy vamos a hablar sobre prurigo por insectos, zancudos, pulgas, chinches y abejas. Quien les habla Natalia Quintana y mi compañera Viviana Pinzón. Definición morfológicamente, prurigo se define como pápulas con datos de rascado, costras hemáticas. Las lesiones son pápulas, ronchas y costras hemáticas en la región lumbar. Las nalgas y las caras externas de las extremidades, lo cual es muy pruriginoso. En el prurigo encontramos sinónimos, lo cual lo podemos definir como urticaria papulosa, prurigo de ectoparásitos, prurigo simple de bronc, líquen, urticatus, prurigo de yecada, prurigo simple agudo. En la epidemiología, estas son cosmopolitas, son más frecuentes en varones de 3 de 2, predomina en niños de 1 a 7 años, frecuentemente en los meses de primavera, verano, países tropicales y nivel socioeconómico bajo. El 28% de las consultas en dermatología. En la etiología, estos son artrópodos de la clase insecta o hexápoda, encontramos de los órdenes de las familias la dipteria, que son mosquitos, zancudos y moscas. De la familia hemiptera, los chinches, zímex, del orden de la zinfonaptera, las pulgas y la pulex. Y de la familia himenoptera, abejas, abejorros, avispas y hormigas. La patología, entonces la picadora, origina una reacción de hipersensibilidad, tanto precoz como tardía, que genera edema basomotor transitorio de la dermis y se manifiesta por una roncha. La segunda es una respuesta tipo celular tipo 4 y depende de los linfocitos D y produce un infiltrado resolutivo y se manifiesta por pápulas. Bueno, entonces el cuadro clínico, el primero que vamos a encontrar es el chinche. Estas son lesiones, se asientan en la región lumbar, nalgas y caras externas de las extremidades. En estas encontramos unas pápulas, ronchas y costras hemáticas. Las ronchas son transitorias, las demás lesiones se disponen en pares o hileras, son muy pruriginosas y la evolución es crónica por broques. La lesión por la picadora de los zancudos son pápulas urticariformes, lesiones no agrupadas. Ocasionalmente pueden aparecer bullas o pústulas y edema de las partes blandas. Bueno, entonces las purgas, entonces generalmente las lesiones aparecen en las partes cubiertas o también en partes expuestas. Estas aparecen, como vemos acá en la imagen, son pápulas eritematosas con petequias centrales que no borran a la presión. Se encuentran diseminadas y son muy pruriginosas. En las abejas, bueno, la piel se inflama aparte de causar un dolor terrible. Como vemos acá en la imagen, se presenta con una inflamación o hinchazón alrededor del sitio de la picadura y fuerte prurito local. Una posibilidad de la reacción sistémica tóxica tras picaduras múltiples. Las complicaciones, en estas podemos encontrar un impético, una foliculitis, una celulitis, las linfangitis y la anafilaxia. Como diagnóstico, es importante la clínica y aunque no requiere ningún estudio, se debe basar en una anamnesis completa más un examen físico detallado. En cuanto al tratamiento, son usadas las lociones antipluriginosas a base de calamina, oxido de zinc, al 1% de alcanfor y mentol. La hidroxicina de 2 mg kg día cada 6 a 8 horas vía oral o bien sea de 0,5 hasta 1 mg kg dosis cada 6 horas intramuscular. La sectiricina de 0,5 mg kg día o cada 12 horas y la loratadina de 0,2 mg kg día vía oral. Según la intensidad de dicha reacción, ya sea local, se debe presentar un lado de la piel, una extracción del aguijón, en este caso de abejas. Se debe usar medios frío local, una loción de calamina como un aminoácido, corticoides tópicos, antihistamínicos orales y energésicos orales. En cuanto al tratamiento de reacciones graves de hipersensibilidad, se usa la adrenalina al 0,01 mg kg intramuscular. Estas son medidas habituales de sustenio hemodinámico y esas se pueden repetir cada 10 minutos. También se usa la oxigenoterapia y beta-2 inhalados en caso de broncoespasmo, corticoterapia sistémica y antihistamínicos endovenosos. En cuanto a la prevención, debemos contar con ropa adecuada, uso de toldillos, fumigar con agentes no tóxicos a base de piretrinas, usar repelente de 3 a 4 horas. Este debe contener dietil, toluamida, cada y tiamina. Puede llevar a sus hijos regularmente al médico. Cuando fumigue su casa, los niños deben estar fuera de esta. No olvide las medidas de prevención. Esta enfermedad es más frecuente en los niños de 1 a 7 años. Muchas gracias.